Científicos de la Dirección Nacional del Antártico hallaron los restos del Arqueoceto, una ballena muy primitiva de unos 49 millones de años de antigüedad en la isla Marambio, al noroeste de la península artártica. No sólo es el fósil más antiguo del mundo de ballena primitiva, sino que también es el primero localizado en la Antártida Argentina. Un arqueoceto antártico, el hallazgo realizado en la última campaña de verano es de suma importancia, ya que representa el registro más primitivo del grupo que dio origen a las ballenas modernas y a los delfines. El logro no es resultado de la casualidad o la buena fortuna. A través de la promoción del estudio y del conocimiento científico de la Antártida, la Argentina está comprometida con la protección del continente, convencida de que la mejor forma de hacerlo es conociendo y difundiendo las condiciones y particularidades únicas de esta región. Este hallazgo en la Antártida es una muestra de cuál es la interpretación de la soberanía que hace el gobierno nacional, es a través de la presencia científico-tecnológica en que reclamamos una presencia en ese continente al mismo tiempo que contribuye a garantizar el uso para bien de la humanidad de este continente. Algo que no es un tema menor cuando ya parece evidente que en el caso del otro extremo del mundo, el Polo Norte, a raíz del descongelamiento de los hielos, ya compañías internacionales están pensando en hacer expediciones petroleras prospectivas para uso fructual de los recursos naturales que se encuentran presentes allí. Un grupo de científicos pertenecientes al Instituto Antártico Argentino realizó trabajos de campo en esta isla, la isla Marambio, en los afloramientos que son particularmente ya previamente trabajados, estudiados, pero digamos que obedece a una continuación de las investigaciones de los grupos de vertebramos que hemos encontrado hasta ahora y su evolución dentro de un panorama mundial. Gracias por ver el video.